¿Qué pasa chavales? Aquí estamos con Colin Marrae 2 Esto es de locos, se llama RAID, un grupo de pilotos compite en un amplio circuito punto a punto Todos empiezan a la vez, ten cuidado con los obstáculos y los desvíos Bueno, me gusta, me gusta, me gusta el RAID Vamos a ver qué tal Tengo el Hammer que pillamos antes, el Doge Vamos a probar el Doge mismo Venga No viagrado RAID Bueno, si no recuerdo mal esta se me ha dado bastante bien Vamos a ver qué tal Dig mi RAID Venga, vamos Tira bicho, tira La máquina en este nivel la verdad que es muy espabilada Enseguida te da un toquecito y te deja afuera Vamos por aquí que ahí abajo hay mucho follón Venga, venga ¡Epa! ¿Ves lo que os digo? Sí, claro, mira por ahí no más Será cabrón Vamos, ahí estamos Déjame tranquilito, déjame tranquilito A ver, por el medio Joder, cómo va el mierda Me ha embalado el cabrón Ven aquí, ven aquí, ven aquí No estoy tan lejos, más gente Joder, se me va, se me va Es que este no tira, este no tira, tío Mira, Gary, ¿qué pasa, Gary? Que no lo vi yo, tío, no lo vi yo Cuidado aquí, cuidado aquí Cuidado, venga Vamos Que va, no lo pillo ya, tío No lo pillo ya ¡Epa! Quizá me tenía que haber pillado el hammer Aquí va, tío Bueno, chicos, no está mal Segundo, segundo Segunda posición, no está mal Venga, va Bueno, chavales Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en la próxima carrera Hasta luego, chicos ¡Asombroso! Acabas de desbloquear un nuevo grupo de diseños ¿Qué me dices de un desafío? Uno contra uno Los desafíos los proponen directamente los pilotos Y pueden enmarcarse en cualquier disciplina Además, suponen una oportunidad para ganarte el respeto del resto de pilotos Cuando te propongan un desafío Aparecerá indicado en el mapa para que lo aceptes cuando prefieras Hola, me llamo Tanner Faust Encantado de conocerte Dicen que luego nos toca Japón Entrena un poco mientras averigua cuándo nos vamos ¡Gracias!